Lo voy a decir aquí Javi, si quieres, apártate Si quieres, apártate, Javi No, no, va adentro, pero te voy a asesinar Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y hoy es, ¿dónde estamos? Estamos en el Cupra Arena En el campo de la maldita Kings League Y porque este vídeo tiene mucho que ver con esto Muchísimo que ver, bueno, ya lo habéis visto en el título Hoy es un vídeo muy especial Hoy, como todos habéis visto, hemos fichado a un jugador increíble Creo que el equipo necesitaba de esto, de esta motivación Sí Y yo creo que no vamos a andar con titubeo ¿Puede ser el jugador de la Kings League con más goles en la Liga Española? Puede ser, perfectamente ¿Puede ser el único jugador de la Kings League que ha ganado una Copa América? Puede ser ¿Que ha jugado un Mundial? Puede ser ¿Dos Mundiales? ¿Dos Mundiales? Por favor, que entre Benjamín ¡Benjamín Sierra! ¡Nuestro jugador chileno! ¡Nuestro jugador chileno! Bueno, a ver, muchos diréis, vale, ¿por qué está Benjamín aquí? Esto no me cuadra ¿Por qué qué es Benjamín? Porque es chileno Efectivamente Yo creo que la mejor manera de presentar a este jugador es que lo diga un chileno Así que Benjamín ¿Un acento chileno? Un acento chileno Presentamos hoy a nuestro jugador número 12 y es Fabián Orellana ¡Hola! ¡Hola, sí! Todos los datos que hemos dicho Mucha, mucha gente, mucha prensa ha hablado de esto Mucha prensa chilena ha hablado de este momento Fabián, estás ahí con toda la boca de Chile entera Por venir aquí al Equipuyer Team Quiero saber tus palabras de estas, esa ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo ha sido todo? Las ganas que tienes de jugar, no sé, di algo Di algo Lo elegí porque son unos grandes amigos Y hay que hacer crecer esto Y vamos por más Es una manta de la King Es increíble O sea, jugamos mañana contra 1K Y yo digo sinceramente que creo que Orellana Lo digo desde ya Memojo va a ser en mí Y el partido ¡Uy, se acabó! La mofa Javi, por favor Se acabó No, 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 no ¿Quién lo sabe también? Vamos, vamos, vamos por ello ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un reto Vamos a enfrentar Porque claro, se da la casualidad De que los dos chilenos de la liga los tenemos nosotros De hecho, esto no puede quedar así Así que vamos a hacer, Eric Un reto Yo contra ti Donde uno va a tener un chileno Otro va a tener otro Y vamos a hacer cuatro retos Los cuales vamos a ir explicando por el momento Pero dicho esto Para ver quién el hizo primero Nuestro draft personal, Eric Venga, va Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¿Qué dijo primero? Benjamín, lo siento mucho Pero me he quedado con polla Perfecto 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 Pero ojo, eh Porque Benjamín con uno menos Se fue del portero Lo que pasa es que le olvidarse No, se lo olvidó el chul Lo olvidó el chutar Eso sí, es muy importante Para que estos vídeos sigan Y para que Orellana venga más Que hace falta, Eric Que se suscriban Y que den like, por favor Porque si es nuestro apoyo Esto no va Así que Fabián, dino tú Dino tú cuántos likes tiene que tener este vídeo Para que vuelva Más de 100.000 Más de 100.000 Más de 100.000 Yo creo que sí Todos los chilenos que estén viendo este vídeo Que suscriben y dan a like Llegamos Así que dicho esto Vamos a empezar Bueno, yo empezaría con el penalti MLS ¿El penalti MLS? Vale, pues Yo creo que es el punto clave de esta liga Es el penalti MLS Así que vamos a empezar este reto Y creo que la mejor manera de empezar Es yo chutando Me veo fuerte ¿Quién se mete? Y yo Se acabó ¿Tú parado? ¿Has pillado? Con dos cojones Con dos cojones Fácil Vale, Eric Necesito que tú manejes el tiempo de salida Y en los cinco segundos Vale, espérate Que cojo el móvil Entonces, es que no te peguen mucho al por dentro No demos consejitos Que tú ya has practicado mucho aquí, eh Si tú lo vas a fallar Tienes el mayor pecho frío El mayor pecho frío que existe Tres Dos 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 Tonto, pero si no me lo viste Tienes que ir diciendo para los segundos que quedan Várate a ti, listo Lamentable, eh Tres Dos Dos Ya Cinco Cuatro Tres ¡Tapácil! Aquí es donde se nota la calidad de la familia Tres Dos Dos Ya Cinco Cuatro Tres ¡Tapácil! 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 Así se empieza Necesito de venta para arrancar un punto en el primer ejercicio Bueno, ahora vamos a 12 Venga, te fíjate ¡Tapácil! Dos Cuatro ¡Tapácil! 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 Dapécil! ¿Qué pasa? No somos porteros, tío Bueno, dos, uno Vamos al segundo reto Que este es, explícalo Erick Chute de medio campo y el portero estará en esta línea Entonces lo suyo es intentarme descargar por arriba, ¿no? Correcto ¿Te llega la fuerza de T.T.? Sí, muy bien Me llega la fuerza y al gol Y empiezo de portero, listo Ya lo vais a empezar chutando vosotros Dale, vamos, dos chutes cada uno Fabián, ¿quieres decirle algo? Ha subido No, no, no Vamos a dejarlo, vamos Muy flojito, ¿no lo vimos? Muy flojito, eh Muy flojito, Javi Muy flojito, Javi, dice, eh Ah, no se puede mover, no se puede mover Esto es muy fácil Muy flojito, Javi, eh Qué mala suerte, tío Los robots de Kipuye, ya los estáis viendo Son dos tiros, ¿no? Por cabeza Uno de... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Actualización No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo gusto sería para chutarse yo, ¿no? Javi, me juego todo lo que tengo en el banco Que no metes ni uno Que no meto ¡Holo, holo, 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 holo Escucha Yo no puedo jugar aquí, bro Yo no puedo jugar aquí Pero que vas con derecha, pero ponte... Pero ponte para la derecha Estoy pensando, tío, que es lo mejor para mí Es que esto va a ser lamentable De derecha, eh Yo no soy la puerta, eh Pero escúchame, pero escúchame Pero porque has chutado recto ¡Eli! O sea, que ahora lo vas a hacer tú con tu pierna mala Tú cállate Que ahora lo vas a hacer tú ¡Háralo tú listo! ¡Háralo tú listo! ¿Por qué has sido recto así? Bueno, pues... ¿Cómo lo que ha sido recto? ¿Cómo lo que ha sido? ¿Cómo lo que ha sido recto? Porque mi intención era, yo que sé ¿Qué es otro fútbol? ¿Qué es otro fútbol? ¡Holo! Y te toca la panza No, no, no vas a decir nada, ¿no? Ahora se viene el primer Va a ser el primero Va a ser el primero con pierna buena Ah, vale ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que tú eres el que te rías de mí, ¿no? Te tienes a tus compañeros Y lo menos mal que no juego neto es el domingo Escucha, si lo mío te ha parecido lamentable Ahora vas a flipar, ¿eh? ¡Ah! Pero mira, Eric Lo has hecho mejor con la mala que con la buena, ¿eh? Con la mala de todo, ¿eh? Que no te despiste, ¿eh? Que no te despiste, ¿eh? Que Fabián tiene el calle, ¿eh? ¡Vamos, entra! ¡Ah! ¡Estoy despistándolo! ¡Estoy despistándolo! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡He dado para el dedo! ¡Dos, dos! ¡Vamos! Hombre, ¿qué eres tú? ¿No? ¿No? ¿Tú ves? ¡Ah, no! ¿Eres diestro? ¡Holte, Eric! Tío, ahora que... Escucha, como gane este reto Esto me lo pongo yo ¡Damos parte! ¡Data, quedamos parte! ¡Data, quedamos! ¡Data, quedamos! ¿Qué ha pasado? 3-2, 3-2, 3-2 No, no, 3-2 3-2 ¿Y ahora qué? 3-2 3-2, 3-2 Ya pasó, ¿eh? ¡Cabra, 3-2! Hombre, en el primero íbamos 2-1 ¿Para qué ha metido los dos? Esto va por retos Esto va por puntos A ver la cámara Esto va por fútbol que estás cometiendo ahora mismo Ahora, escucha, si no, no diríamos 2-1 En el primero hubiese dado igual que chutase Que siempre así, ¿eh? ¡Montra, el trago! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca, dale? Ahora toca... Pero tienes cabreado Dos porteros Dos penaltis con dos porteros ¡Vamos, vamos, vamos! 3-2, 3-2 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No te he mostrado cositas, ¿eh? Venga, yo confío que arranques tú, ¿eh? Tío, más carrería ¡Vale! ¡Vale, está en medio, tío! 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 ¡Vamos, voy, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Madre maestrático, pero en la misma mierda de tu hermano Y alfano, ¡y alfano, tío! Patalo Eleoto Me gusta, me gusta Porque he ido a por ti ¡Es lo fácil, es lo fácil! Solo el barata de nuevo ¿Solo? ¿De dos? ¡Dos! ¡Mira empezar yo! Esta se la dedico a mi hermano, que no sabe perder Buena, buena parada, Eli, buena parada Chile está contigo, veja Está chulo, hay que hacerlo todos, eh, cabeza Me tienes que dar un consejo, por eso a mi Me da el esfuerzo 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 Lo voy a decir aquí Javi, si quieres, apártate Si quieres, apártate, Javi No, no, va adentro, pero te voy a asesinar Te voy a asesinar, Javi Ahí está Eh, yo, Javi ¿Qué te he dicho? Apártate ¡Ya! ¡Vamos! Estremadamente sobrado ¡Vamos! Estremadamente sobrado Momento de uno con finalización No me lo puedo creer Ha llegado No lograba esto Me ha gustado, es increíble Ahora sí Ahora sí que lo tenemos Ahora sí Ahora sí Eric, no te preside Uh, vamos ¿Vamos? Tres, dos, uno Empieza Tienen portero Tienen portero No se puede confiar Tiene La verdad es que se me ha ido Me ha ido así como el que va paseando por la calle ¿Ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me querías hacer nada! ¡Si mi הזos están raros! ¡Ya! ¡Me he ido abajo esto! Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Uua! ¡Tranmissor, ya andaba muy cojito! Tenía el chute, tenía el chute, pero lo ha querido... El show yo lo doy porque soy malo, pero tú intentas ir de bueno y lo haces igual de mal que yo, entonces no estás dando ningún show. No creo que lo estás dando hasta peor. Tres, dos, uno, ya. Sí, mi niño, sí. Sí, mi niño, sí. ¡Vos! ¡No creo! ¡No! Bien, 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 bien. Pero estás tomando esta... Pero esto, mira, mira, mira el recorte. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. ¡No! 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 ¡Este es el rico malo! ¡Este es el rico malo! ¡Este es el rico malo! ¡Qué rico! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veis que un 8, chaval! ¿Y yo a ti? Uno, uno. Pero dos, dos, dos. ¡Va! 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 ¡Vamos ganando de dos! ¡Vamos ganando de dos! Última definitiva. Última definitiva. Hacemos una cosa. Un tiro cada uno. Un tiro cada uno, pero cada uno es súper buena. Un tiro cada uno, pero cada uno es súper buena. Un tiro cada uno. ¡Claro! Yo turbo... aquí en 12 empiezo yo. ¡Vada! ¡Vada! ¡Vad, but... pero... ¡Más cuidado! ¿Cómo va a ser buena? ¡Ahora mejor tú! ¡Ahora mejor tú! ¿Te crees que eres más bueno que yo, tío? Es que es lo que me da rabia de ti Tú eres muy malo, tío Fabián, li la verdad, ¿qué va a hacer tu compañero? Tengo mucha fe en mi compañero, mucha fe Venja, está en tu mano ¿Qué ha pasado? No, no, tienes que tirar tú Venja Si metes, Venja, si metes No, no, no Muy bien, Erick, muy bien Lo primero bien que haces en todo el vídeo, Erick, muy bien Venja, va ¡Vamos! Si metes, empatamos, ¿eh, Tete? No hay presión, Fabián, pero si fallas has perdido Mira, mira, no, no, no pasa Que esto te va a perjudicar Te voy a dar lo de prueba, que este primero haga lo que haga Este prueba, ¿vale? ¿Va? Este va a pena Ahora, el de verdad, va a fallar Fabián, sin presión Si fallas, habéis perdido, ¿eh? Se hemos metido en este reto, ¿eh? Muy bien, la verdad, que me ha caído la boca El desempate, ¿cómo? Muerte subida, en plan de Si yo tiro primero, y tú tiras primero, y yo le doy al palo, y tú no, he ganado No, no, de ti es que dan las chances, ¿eh? No, no, claro, claro Que en el mismo turno, si yo la meto y él no Vale, vamos, vamos Para ti es fácil esta, no, Tete? Porque como le das mal siempre y no entra Tienes que empezar tú, porque si no vas a tirar desmotivado Bueno, empiezo yo, me da igual, si yo le voy a dar Si es que no tengo ni nada, dale, va Mira la cámara Vamos Si, si, si Si, tío lo para, tras, tras, tras Pero es que lo ha hecho súper bien para perder, de verdad Venga, levanta la pelotita del suelo, va No tengo una impresión Me ve como sabe que no es verdad Si es que tú mueres nervioso, ¿sabes? A ver si se va a más reto, chico Te doy el rebote Ha sido peor que la mía ¡Vamooo! Era buena Última jugada del partido 1-1, el último minuto Si, ahí va, ahí va, ahí va Te lo puedo creer ¿Eso está grabado? Sí Baja, ahí va Presión ¡Dios! Me voy a apoyar, tío ¡Otra, vamos! No, no, no ¡Saló! Nuevo reto para cambiar los penaltis Porque se nos hemos dado cuenta que no nos sale A ver, ¿qué vamos a hacer? A la línea de la portería Si entra el balón no vale Entonces el que quede más cerca de la línea es el ganador ¿Dios? ¿Va? Vino Sale, Capito Vino ¿Estále, Capito? Los Michelines Capito Los Michelines ¡Los, los, los! ¿Esto qué es? oye yo por lo menos compito ehh yo por lo menos compito que esta en tus manos Venha Venga chaval, ahora vas a ir a casa Hemos competido, hemos competido La verdad que hemos competido hasta el final Creo podemos acabar el video de hoy Este video ha servido para que os entretengáis Sobre todo y para que veáis Fabián Orellana Mañana contra el equipo de Iker Casillas A las 4 de la tarde aquí en el canal en directo 4 de la tarde, una española y una chilena 12 del día, una chilena Vamos a todos los chilenos A partir de hoy Y el equipo de Iker Team es chileno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!